Hola, ¿qué tal? En esta emisión vamos a hablar un poco acerca de Stig Larsson, uno de los autores más importantes de estos últimos años, fallecido en 2004 de manera repentina y autor de una de las trilogías más importantes de la literatura negra sueca. Estamos hablando del primer volumen que es Los hombres que mandaban a las mujeres y es una de las novelas que hizo esta gran explosión de nuevos autores suecos en cuanto a novela negra se refiere. En esta novela se va a hablar acerca de uno de los personajes también ya emblemáticos en la historia de la literatura que es Liz Israel Salander y el periodista Michael Blomqvist. Juntos están desemarañando el misterio que está alrededor de Harriet Vander. Y entonces, pues bueno, es una de las novelas más importantes de estos últimos años que dio lugar tanto a las adaptaciones cinematográficas del propio país de Suecia y también otra adaptación cinematográfica que fue la de David Fincher con La chica con el dragón tatuado. A fin de cuentas, estas tres novelas fueron las que detonaron el interés no solo en Suecia sino mundial por la novela negra y pues bueno, esta es una de las novelas de la trilogía otro autor de quien nos encargaremos de hablar un poco más adelante. Se ha dado la tarea de terminar la trilogía y pues bueno, finalmente es algo que lean, que recomiendo ampliamente, leanlo, es súper interesante. Pues nos veremos en la próxima emisión de Black Moon. ¡Gracias!